...cuidado con su única semilla contra el gol con señoras y señores... ...y puede estar el tercero... ...que viene el disparo... ...en fracción... ...y es para Tarjeta... ...clara falta Renan... ...clara falta Renan... ...clara falta Renan... ...clara falta Renan... ...clara falta que recibe el jugador... ...del grupo Line Fusal de Costa Rica Renan... ...si, si, si... ...Christopher Molina se lleva ese... ...golpe Renan... ...pero no, sin mal intención... ...prácticamente circunstancial Renan... ...y se va a ejecutar...